Estamos con el señor Rómulo Espinosa, que es un activista que decidió, después de ver toda esta colusión de papel higiénico, nunca más hacer caca. Don Rómulo, cuénteme, ¿qué ha sido lo más difícil de esta etapa? Hola, yo hace 29 días que no voy al baño. ¿Qué ha sido lo más complicado de aguantarse? He subido 15 kilos hasta la fecha. ¿15 kilos? Sí, y además me provocó el cierre de mi esfínter anal. ¿Y cómo pretende eliminar todo ese material fecal que tiene acumulado, don Rómulo? No es necesario eliminarlo. Yo leí en la enciclopedia de la luz que al cabo de seis meses el gas metano que está en mi cuerpo se evaporará a través de mis poros. Sí, usted se fija y se acerca un poco más para notar un leve aroma a caca. Es verdad, siento el olor a caca que espele de sus poros en todo su cuerpo. Sí, se siente, se siente, se siente, se siente, no más colusión, se siente, se siente, no más colusión. Le recordamos que Confort y todos sus productos están en Teletón. Puedes ayudar a esta noble causa usando Confort. Y seguimos con don Rómulo. Don Rómulo, ¿algún mensaje al público? Yo quiero incentivar a la gente a que dejen de cagar. ¿No les da rabia meterse este trozo de papel coludido entre sus nalgas? A mí sí me da rabia. Mi mierda es demasiado exclusiva para ensuciarse con esta caga de papel. Por eso yo prefiero Confort Scott. Usted prefíralo también. Ellos son gente esforzada de escasos recursos que deben recorrer a poner un kill trofío, gente, en su envase para llamar la atención de unos cuantos inconscientes. Gracias. Adelante, estudios.